Si en la pasada temporada el Atlético inició la liga con alto rendimiento en defensa al encajar solamente dos goles en sus primeras diez apariciones, un año después la zaga colchonera es de todo menos segura. En siete jornadas que se han celebrado hasta el momento solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en dos ocasiones y la cantidad de situaciones de peligro que consiguen crear los rivales no tiene nada que ver con épocas pasadas. Uno de los pilares en el conjunto colchonero desde que llegó Cholos y Mio Uni al banquillo siempre ha sido la solidez defensiva, pero el año en el que tratan de defender el título y se ha mantenido el sistema de tres centrales en buena parte de los encuentros, la situación es muy diferente a lo deseado. Graf 8-8-1-1 Corneille de Llobregac, 12-09-2021 El delantero del RC de español Raúl Elti, Hitliti, Tomás Elti emoticono cara de disgusto Hitliti, C, Elti, Hitliti, marca Elti emoticono cara de disgusto Hitliti, el primer gol durante el partido de la cuarta jornada de la liga de primera división disputado entre el español y el Elti, Hitliti, Atlético Elti emoticono cara de disgusto Hitliti, de Madrid, este domingo en el RC de Steydiam de Cornella. F barra Enric von Cuberta Enric von Cuberta Efe consecuencia de esta fragilidad defensiva es el hecho de que español, Getafe y Alavés han sido superiores al Atlético cuando las acciones a balón parado se producían en las inmediaciones de Ablak. Raúl de Tomás en Cornella, Mitrovic en el Kaalasiam Alfonso Pérez y la guardia en Mendes Arousa superaron al meta esloveno gracias a sus respectivos remates de cabeza. Sin marcas fijas cada uno de ellos, todos aprovecharon la fragilidad defensiva de un equipo que no acostumbraba a realizar este tipo de regalos al rival. En la última ocasión, poco importó que Simiouni alineara en el centro de la defensa a tres torres como son Saabic, Felipe y Hermoso. El brasileño se pasó de frenada en el salto y el montenegrino no supo encimar a la guardia para evitar que el Aragones pudiera estrenar el marcador a la salida de un córner. Getafe es Estefan el ti, hit y ti, Mitrovic el ti emotico no cara de disgusto hit y ti, left, scores the opening goal during the Spanish y la Liga Soccer match between Getafe and el ti, hit y ti, Atlético el ti emotico no cara de disgusto hit y ti, Madrid a Tecalasiam Alfonso Pérez Stadium in Getafe, outskirts of Madrid, Spain, Tuesday, 7. 21, 2021. AP foto barra Manu Fernández, Manu Fernández AP más allá de las acciones a balón parado, lo cierto es que este Atlético también sufre con el esférico en juego y hasta en un choque como fue el del Atlético en el que consiguió mantener su portería a cero, Williams tuvo una inmejorable ocasión para adelantar a su equipo. Así, al problema que tienen en la meta rival con la escasa efectividad que están mostrando futbolistas como Griezmann o Luis Suárez, se suma el hecho de que les cuesta a un mundo ayudar a que habla que encadene partidos sin recoger un solo balón de su portería. Y para que los problemas no se queden en una sola zona del campo, también toca señalar el hecho de que cuando son los defensas colchoneros los que tienen que atacar el balón en acciones de pelota parada, la efectividad está muy lejos de pasadas campañas. Los rojiblancos no han conseguido un solo tanto a la salida de un córnero en una acción de pizarra. Algo que preocupa más cuando se suma el mínimo daño que ha creado sobre los adversarios al no conseguir remates claros. Un claro ejemplo de la necesidad de trabajar este tipo de acciones es el hecho de que ante el Villarreal se botaron 16 saques de esquinas sin frutos.